Alégrate, alégrate, alégrate María, alégrate, alégrate. Bueno, muy agradecido del Padre Steven que me invitó hoy a compartir con ustedes este día de fiesta. La Patrona, Nuestra Señora del Carmen, honramos de una manera especial a la Madre de Dios, a nuestra Madre. Las lecturas de hoy verdaderamente nos ayudan a entender el por qué amamos, veneramos a la Santísima Virgen. Porque sabemos que este es un punto de crítica y de cuestionamiento de los hermanos separados. Ah, esos católicos viven adorando a la Virgen, adoran estatuas. Y no es verdad. No adoramos una estatua. Amamos, respetamos, le tenemos devoción a la Madre de Dios, que la Iglesia Católica la representa en un cuadro, una estatua, una imagen. Pero no es que amamos la imagen. Por ejemplo, yo que vivo solo en este país, mi familia está toda en Argentina, mi mamá está allá. Yo veo la foto de mi mamá casi todos los días y le doy un beso. Eso me hace sentir que estoy con él, unido, porque estamos cerca. Eso es ser devoto. Entonces, hoy tenemos un texto bíblico bellísimo que nos explica y nos enseña lo que quiere decir Jesús cuando nombra a sus discípulos como su madre, sus hermanos, su familia. Los no católicos mal interpretan este texto bíblico y dicen, ¿Ve? Ahí dice que la Virgen y los hermanos de Jesús lo buscaban. Eso quiere decir que la Virgen tuvo más hijos. No, no es así. Se mal interpreta la Biblia. Los hermanos de Jesús que nombra la Biblia no son hermanos de sangre, son familia, son parientes. La Virgen tuvo solamente un solo hijo, ese hijo fue Jesús. Pero Jesús, aprovechando la pregunta, estableció algo muy grande, muy bonito, muy especial para todos nosotros. Porque Él no le dijo a la multitud, todos ustedes ahora se convierten en mi madre, mis hermanos. No, dice el Evangelio que Él señaló a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Cuántos? Doce. ¿Qué quiere decir eso? Que todos aquellos que Jesús elige y llama a que los sigan y que responden a su voz, a su llamado, se convierten en la nueva familia de Jesús. Eso quiere decir que todos nosotros somos la familia de Él. Somos como su madre, su padre, sus hermanos, su familia. Entonces, volviendo a esta fiesta tan especial de la Virgen del Carmen, ¿por qué amamos y veneramos a la Virgen? Porque si la Virgen es la madre de Jesús, también es nuestra madre, también es nuestra familia. Por eso la amamos, la respetamos, le tenemos devoción junto con su hijo. No hay que tenerle miedo a la Virgen. La Virgen nunca va a reemplazar a Dios, porque ella no es Dios. La Virgen siempre va a ser el medio que nos va a acercar a Dios. La única finalidad de la Virgen es traernos a su hijo, que es nuestro Redentor, y si no los trae, nos invita a que vayamos a Él. Por eso ella se aparece, como se apareció en el Monte Carmelo, y donde pidió. ¿Qué pide la Virgen cuando aparece? Siempre pide conversión, siempre pide que recemos el rosario, siempre pide que le respondamos a Dios, cumplamos con los mandamientos, llevemos una vida de servicio, de iglesia y de fe, pide que se edifique una basílica, una iglesia, una capilla. Algunos dicen, pero qué antojada y orgullosa la Virgen que pide iglesias. Ella no pide iglesias para ella, lo pide para su hijo. El sentido de las iglesias no es para la Virgen, es para que ahí reine la presencia de su hijo, que está vivo y resucitado en la Sagrada Eucaristía, y para que todos los que vengan a esa iglesia se confiesen, reciban la Eucaristía y si la valoran a la Virgen, vayan a ella y le den gracias por habernos dado ese regalo. Por eso la Virgen pide, la iglesia es para que llegue la presencia de su hijo a todos, a todos. Bien, en esta vocación la Virgen se manifiesta de una manera especial, porque es especial Nuestra Señora del Carmen, porque ella viene a protegernos contra el mal. Saben que cuando ella apareció en el Monte Carmelo, ella apareció con San Miguel Arcángel. ¿Quién es San Miguel Arcángel? ¿Quién es? Es el príncipe de la iglesia. ¿Y cómo es la imagen de San Miguel? Tiene una espada y que tiene a los pies, que pisa él. Está pisando un dragón. Es decir que Nuestra Madre, bajo la vocación del Carmen, nos protege del mal, viene a batallar. Por eso nos da el escapulario. El escapulario, ¿para qué es lo que es? Para que nos protejamos. La Virgen nos envuelve en su manto, si estamos envueltos en los mantos de la Virgen, el malo sale corriendo. No nos puede tocar. Por eso usamos el escapulario. Por eso mucha gente tiene devoción y lleva ese escapulario. No se lo sacan ni para dormir. ¿Por qué? Porque somos conscientes que el malo nos ataca y que necesitamos la protección de Dios y de la Santísima Virgen. El escapulario representa el vestido y el manto de Nuestra Madre que nos envuelve y nos cuida de todo mal. Yo les invito, hermanos y hermanas, a que le demos gracias a Nuestra Madre que a través de esta vocación nos asegura su protección, nos asegura su cuidado. Cuando usted diga, yo no doy más, estoy cansado, no puedo seguir luchando, pues pídale a la Virgen que luche por usted y va a ver que la batalla se gana. No pelee solo. No se enfrente contra el mal usted porque va a salir perdiendo. Mande a la Virgen, mande a San Miguel Arcángel, mande a San José y va a ver que gana la batalla. Sí o sí. Les invito entonces a que en este día tan especial vengamos a los pies de Nuestra Madre, le traigamos nuestro amor, nuestro agradecimiento y todas nuestras necesidades. Cierren sus ojos. Glorios y oráis. Repita conmigo, no en voz alta, sino en silencio. Querida Madre, en silencio, por favor. Hoy vengo a ti con un corazón agradecido por todas las bendiciones que tú me concedes la música así, por favor. Cada día. Hoy más que nunca, querida Virgen, soy consciente de tu amor. Soy consciente de tu misericordia. Soy consciente de tu protección. Quiero agarrarme de ti, Madre. Quiero consagrarme a ti, a tu corazón inmaculado. Para poder lograr ser el hijo, ser el discípulo, ser el padre o la madre, el esposo o la esposa, el hijo o la hija que debo ser. ayúdame siempre a cumplir con la voluntad de tu hijo. Ayúdame a confiar en tu intercesión. Ayúdame a confiar en tu protección. si tú estás conmigo, si llevo tu escapulario o tu medalla, si me he consagrado a ti, Madrecita, sé que el malo no me va a poder tocar, ni podrá hacerme daño, ni a mí, ni a mi familia. te entrego, Madre, mi hogar, mi trabajo, mis enfermos, los que me han pedido oración, aquellos amigos que más sufren, que tienen problemas graves, los niños, la juventud, los matrimonios, las parejas, manténlas unidas, que reine el amor en cada uno de nuestros corazones. Dear Blessed Mother, we come to you today, seeking your intercession and protection upon us, our families, our homes, our jobs, our friends, all the sick people who asked us to pray for them, all those who are suffering terribly around the world. Dear Lady, be manifested as the Queen of Peace, as our Lady of Mount Carmen, with your protection, with your love, with Jesus' mercy. Amén. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Nos ponemos de pie, con fe y confianza en la intercesión de nuestra Madre del Cielo, vamos a ofrecerle a ella nuestras peticiones. A cada invocación vamos a responder por María, escúchanos Señor. Repetimos, por María, escúchanos Señor. Señor. Madre del Carmen Madre del Carmen Madre del Carmen Oh Virgen del Carmen, Madre de Dios y de los pecadores Especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario Te suplico por lo que Dios te ha escogido como verdadera madre suya Que alcances de tu divino Hijo Jesús El perdón de mis pecados y la salvación de mi alma Soy de nuestro consuelo, sincero más poderoso Sin ser nuestro amparadoroso, Madre de Dios y de los pecadores Desde que la nuecilla que sin mancha te figuró Y Virgen Madre adoró Elías la Maravilla A vuestro culto capilla eligió el primer modelo Soy de nuestro consuelo, sincero más poderoso Sin ser nuestro amparadoroso, Madre de Dios y de los pecadores Tan primero los hijos de Elías fueron Por vos que por fin se merecieron ser hijos de Dios Es título que por vos ellos merecieron Soy de nuestro consuelo, sincero más poderoso Sin ser nuestro amparadoroso, Madre de Dios y de los pecadores Soy de nuestro consuelo, sincero más poderoso A San Simón General el escapulario diste Insignia que nos pusiste de hijos para señal Contra el incendio infernal es defensivo consuelo Soy de nuestro consuelo, sincero más poderoso Es nuestro amparadoroso, Madre de Dios y de los pecadores Quien bien viviere y muriere con tal señal Es notorio que por vos del purgatorio saldrá libre si hay afuere Por tu patrocinio espere, por tu patrocinio espere Tomara la gloria en vuelo Soy de nuestro consuelo, sincero más poderoso Sin ser nuestro amparadoroso, Madre de Dios y de los pecadores Vuestro escapulario es tan verdadero que no hay plomo ni acero del que reciba quebranto Y aunque es delana tanto, que aún así ni el fuego ni el hielo lo da Soy de nuestro consuelo, sincero más poderoso Soy de nuestro amparadoroso, Madre de Dios y de los pecadores Soy de nuestro consuelo, sincero más poderoso Flores de nuestro carimelo son variedad Santos, profetas y mártires Vírgenes, profesores y pontífices Que hacen de nuestros pecadores Que hacen de nuestro monte un cielo Soy de nuestro consuelo, sincero más poderoso Sin ser nuestro amparadoroso, Madre de Dios y de los pecadores Oh Virgen del Carmen, Madre de Dios y de los pecadores Especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario Te suplico, por lo que Dios te ha escogido, Madre suya Me alcances de tu divino Hijo Jesús Me alcances de tu divino Hijo Jesús El perdón de mis pecadores La salvación de mi alma Soy de nuestro consuelo, sincero más poderoso Soy de nuestro amparadoroso Soy de nuestro amparadoroso, sincero más poderoso Soy de nuestro ambaradoroso, corazón, destructive Para todos aquellos hermanos que no pueden hacer la comunión sacramental, les propongo que se unan en oración y hagamos la comunión espiritual que se encuentra en la parte detrás del misal. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Es un mar y un camantón, un huevo para Dios, Dios es sal de María, del tarde fe y aflor, estrella que nos guía, hacia el azar de Dios. Señor, estrella que nos guía, hacia el sol del Señor, somos un pueblo en marcha, en busca de la luz. Padre nuestra, llévanos a Jesús, guíanos, Madre nuestra, llévanos a Jesús, Dios es sal de María, del tarde fe y aflor, Señor, estrella que nos guía, hacia el sol del Señor, estrella que nos guía, hacia el sol del Señor. Altos cristianos, Madre, cristianos de verdad, hombres de fe sincera, de vida caridad. Dios es sal de María, del tarde fe y aflor, estrella que nos guía, hacia el sol del Señor. Señor, estrella que nos guía, hacia el sol del Señor. Dios es sal de María, de Dios es sal de María, del tarde fe y aflor, estrella que nos guía, hacia el sol del Señor. Dios es sal de María, del tarde fe y aflor, estrella que nos guía, hacia el sol del Señor. María, del jardín bella flor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Junto a ti nos reúnen, nos llamas con tu voz, quieres formar en Jamontón, un pueblo para Dios. Dios te salve María, del carmen bella flor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Ahora para el canto final les pedimos a todos que nos ayuden con sus palmas para despedirnos de nuestra Madre Santísima. Amén. 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 Alegrate